Madrid es uno de los destinos de inversión más interesantes del mundo por su situación geoestratégica, por sus magníficas infraestructuras, por sus extraordinarios servicios públicos, por su libertad comercial y económica y por su extraordinario desarrollo económico. Madrid es una de las regiones más competitivas de Europa y uno de los destinos más atractivos para la inversión. Hoy, empresas e inversoras llegan a Madrid porque aquí encuentran una región abierta, una sociedad dinámica, una economía competitiva y un gobierno que fomenta la libertad, la creatividad y la actividad empresarial. En la Comunidad de Madrid llevamos ya muchos años tomando medidas para ser más competitivos, reduciendo nuestras estructuras, ajustando nuestro gasto público y por eso hoy somos la primera economía de España. Tenemos un firme compromiso con los principios de austeridad, disciplina y estabilidad presupuestaria. En Madrid creemos en una administración eficaz, que ofrece unos magníficos servicios públicos con un gasto público ajustado y equilibrado y que libera recursos hacia el sector privado, hacia el tejido empresarial, creando condiciones para que éste pueda emprender, invertir, crear riqueza y prosperidad. Por eso queremos hoy dar la más calurosa bienvenida a todos aquellos que quieran venir a instalarse con nosotros, porque sabemos que sus ilusiones por crecer nos hacen crecer a los demás y su progreso nos hace progresar también a nosotros. ¡Gracias!